Aprobar el orden del día del Pleno de Investidura, que se celebrará el miércoles 22 a las 11 de la mañana, comenzará y continuará el jueves 23 a las 9 y media de la mañana con la intervención de los grupos parlamentarios. Y al mismo tiempo se ha acordado también el número de miembros de las distintas comisiones, en concreto las comisiones permanentes en las cuales funcionará el Parlamento, pues estarán formados por siete miembros, de los cuales cuatro serán del Grupo Parlamentario Popular, dos del Grupo Parlamentario Regionalista y una del Grupo Parlamentario Socialista. Los grupos parlamentarios, que es lo que nos corresponde a nosotros, la asignación que hemos hecho ha sido la siguiente. A la izquierda, que es por lo tanto la misma situación que actualmente tenía, se le ha asignado al Grupo Parlamentario Socialista. A la derecha, que eso es la diferencia, se le asina al Grupo Parlamentario Regionalista y toda la zona centro, se le ha asignado al Grupo Parlamentario Popular. De tal forma que los grupos parlamentarios no quedan divididos. Como el hemiciclo está dividido en tres zonas, claramente tres zonas divididas por dos pasillos, pues cada zona se asina a un grupo parlamentario. Lo que se ha habilitado es el mes de julio para poder celebrar plenos. Es previsible que haya pleno, evidentemente, porque en ese pleno se tiene, por un lado tiene que haber un pleno para que el presidente del gobierno comunique su gobierno al pleno, que lo tiene que hacer forzosamente. Por otro lado, se tienen que aprobar las comisiones permanentes, en función, que normalmente se aprueban, de la estructura que tenga el gobierno. Y como todavía no se sabe la estructura, pues eso se tiene que hacer cuando se conozca al gobierno y también se tiene que elegir el senador o senadora autonómica.